implementadas de siempre por el presidente ejecutivo, el licenciado Gerardo Tejeda conservada, de la maestra María Guadalupe de Razo Peña, ven esta unión con lo que es una visión de apoyo solidario a todos aquellos que requieren del mismo a través del mejor bastión que tenemos, que es la educación. No podemos dejar de lado la grandísima participación del doctor Portilio Ramírez Mendoza, quien como egresado profesor de la institución y además como destacado postulante en el foro poblano, ha visto igualmente en el foro nacional la necesidad de atender a los casos de nuestros paisanos y de nuestros con nacionales en ese país del norte.